Oración de la noche de hoy miércoles 13 de marzo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo y de la tierra, te doy gracias por todo lo que experimenté en este día que ya alcanzó su ocaso. Te agradezco porque me has dado el don para descubrir tu amor a lo largo de esta jornada en las cosas pequeñas. Gracias porque a tu lado lo tengo todo, tú eres mi todo. Gracias porque me arropas con tu manto y me cuidas mientras duermo. Señor, te amo y te agradezco porque siempre sales a mi encuentro cuando acudo a ti. Dame fuerzas durante la noche para despertar mañana con ganas de salir adelante y ser feliz. Te agradezco por la compañía que me otorgaste durante el día y gracias porque estás aquí a mi lado al finalizar este día. Necesito de ti. Te entrego todas las situaciones por las que estoy atravesando, esas que me crean angustia y me roban la paz. Quiero que me llenes de tu amor y tu paz, que inundes todo mi ser para sentirme seguro, firme y dispuesto. Quiero estar en este momento a tu lado, gozando de tu tranquilidad y serenidad que me acerquen a ti, Dios mío. Dios, tú eres bueno y misericordioso. Toma mi vida y guíala según tu voluntad. Sé tú el motor de mi corazón, que en cada decisión que tome, esté iluminado e impulsado por ti, que cada paso que dé, sea para mi felicidad. Te necesito, Padre eterno. No abandones mi vida a pesar de mis faltas. Dame la fuerza necesaria para permanecer en tu palabra. Te pido que me desfuerza para no desfallecer ante la escasez que se pueda presentar. Que tenga la suficiente fe para comprender que tú siempre tienes manifestaciones de amor para mí. Aleja de mi mente todo pensamiento negativo y ayúdame a perseverar siempre. Hoy quiero pedirte que llenes mi ser de tu presencia, que me haga sentir que soy importante para ti y que quieres que sea feliz. Mi vida tiene sentido, porque tú estás al inicio de mi existencia. No tengo dudas de tu amor. Permite que mi fe sea cada vez más grande para saber esperar en ti. Mi Dios, que pueda entender que si estoy contigo, lo habré ganado todo, que entienda que nada me puede vencer si estoy junto a ti. Al final de este día te entrego mi presente. Una vez más deseo renovar mis fuerzas. Te doy gracias por todo lo que en el día de hoy me llenó de fortaleza para superar cada situación vivida, renovándome por dentro. Te alabo, Señor, en esta noche con todas las fuerzas de las que soy capaz, porque has sembrado amor en mi corazón por medio del Espíritu Santo. Gracias a tu misericordia, puedo dar fe que mi vida es mejor y que nunca me siento vencido por mis miedos. Aunque tenga mil problemas, vivo feliz porque siempre tengo tu fuerza en mi mente y en mi corazón. Me confío a tu amparo y bendición. Gracias por estar a mi lado y por no dejarme solo en ningún momento. Señor mío, en tus amorosos brazos descansa mi ser en esta noche. Concédeme, Señor mío, un descanso pleno y sereno en tu presencia, pues deseo despertar el día de mañana bajo tu mirada para cumplir tu palabra. Amén. Somos Red Católica.